Sentimos que somos demasiado poco, que tal vez no todo el mundo se compromete, que estamos solos en un apostolado, que muchísima gente no va a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos dijo que el reino de los cielos iba a ser como ese pedazo de levadura, como ese grano de sal. Y por eso no tenemos que preocuparnos cuando volteemos y no vemos a mucha gente. No tenemos que preocuparnos siempre y cuando nosotros seamos aquello que sabemos que tenemos que ser. No hemos de preocuparnos siempre y cuando tú seas esa sal, que tú seas esa levadura, que de verdad transformes el resto. No tenemos que preocuparnos, a fin de cuentas, si dedicamos nuestra vida a vivir lo que Cristo nos pide, que es el amor. Seamos sal y seamos levadura y transformemos a aquellas personas que se encuentran con nosotros. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.